¿Cómo está el equipo para afrontar una nueva final frente al Huesca? Bueno, pues con ganas, ¿no? Con ganas de resarcirnos un poquito del otro día de Girona porque no, al final nos quedamos con un buen sabor de boca, pero bueno, yo creo que había sido tres puntos muy importantes porque como vemos todo se aprieta mucho y sabemos que en casa ahora no podemos fallar, ¿no? Para seguir manteniendo ese puesto de privilegio ahí en el playoff y ya digo que partido muy complicado pero con mucha gana que tiene, ¿no? ¿Cómo afecta la lesión de un compañero de palanca con una plantilla tan justita como tiene el equipo? Hombre, pues es un contratiempo porque además Miguel yo creo que para nosotros es un jugador muy importante y bueno, de hecho el penúltimo parque aquí en casa prácticamente la victoria contra el Atlético no la dio él, ¿no? Entonces, bueno, sí que es en una plantilla como tú dices que no es muy extensa pues bueno, la verdad es que es un pequeño contratiempo pero bueno, estas cosas pasan y tampoco podemos pensar mucho en ello ¿Estáis acostumbrados toda la liga a saltar obstáculos, a eliminar pues todos los problemas que se ponen por delante? Sí, bueno, nunca es un año fácil, ¿no? Y bueno, ha habido lesiones y por agradecerle a la graduación como la de Linares y bueno, y pequeñas lesiones que siempre son contratiempos pero yo te digo, yo creo que el grupo ahora estamos en un buen momento y en los malos momentos también ha servido tirar para adelante y bueno, pues ahora también es un contratiempo pero tiraremos para adelante Hay alegría, ¿no? Sí, hombre, está claro que cuando a uno las cosas le salen bien y ves que encima pues se logran victorias y que el objetivo de estar entre los mejores pues se logra pues está claro que el ambiente siempre es mucho mejor, ¿no? Cuando durante este momento, durante este año lo hemos pasado mal pues está claro que el trabajo sigue siendo y más o menos con la gente alegre pero no es lo mismo, ¿no? La verdad es que cuando hay resultados pues todo se da mucho mejor ¿Sortio, ¿os acordáis del partido de Ida Huesca o el partido? Sí, hombre, la verdad es que fue un partido pero bueno, yo creo que más por temas deportivos a lo mejor que pasaron un poco fue por la jugada con Willy, ¿no? Que yo creo que fueron, pues fíjate, dos puntos más que a estas alturas esperémonos a acordar de ellos, ¿no? Pero más que eso porque era un partido también que teníamos ganado en un campo muy complicado y que pues yo creo que una decisión arbitral pues yo creo que bastante injusta, ¿no? Porque fue una falta bastante clara pues nos fuimos un poco fastidiados, ¿no? ¿Qué rival esperas? ¿Qué huesca será? ¿Cómo esperas el partido? Pues yo creo que sinceramente es el partido más complicado que nos queda aquí en casa, ¿no? Yo creo que es un equipo que fuera saca muy buenos resultados un equipo difícil, muy complicado, muy rocoso que no arriesga mucho y fuera de casa estos equipos al año muchos puntos, ¿no? Yo creo que el último que pude ver televisado no sé si fue el día de Celta y ganaron con solvencia y tiene jugadores también de experiencia y ya te digo que de partidos sencillos siempre lo decimos, ¿no? Que no hay ninguno y se está viendo que los que estamos sacando pero con muchas complicaciones y este es un rival muy complicado, ¿no? ¿Va a seguir siendo el Elche un equipo de carácter indomable que se revela ante la adversidad? ¿Vais a continuar en esa línea, Bantecón? Sí, yo creo que es lo único que se nos podrán achacar muchas cosas pero esa yo creo que no durante todo el año nunca hemos dado por perdido nada y siempre, bueno, no sé la verdad es que el equipo trabaja hasta el minuto 90 y el resultado, pues como el otro día pues se hace que se plasme todo el trabajo, ¿no? Y la verdad es que el estilo y el juego que tiene este equipo lo viene haciendo durante todo el año y esperamos que se hagan los resultados buenos, ¿no? ¿Y a la afición ilicitana, qué te gustaría decirle? Bueno, pues que son momentos muy importantes, ¿no? Yo creo que intentar hacer todos un esfuerzo para sacudir al campo, ¿no? El otro día en Girona, pues con el estadio mucho más reducido que el nuestro pero ves que la gente también empuja y eso al final se nota, ¿no? Y yo creo que tenemos un estadio y pues espectacular para apretar estos partidos yo creo que se puede lograr algo muy bonito y la gente lo creo que muchas veces no es consciente de la importancia que nos hace el que venga al campo. ¿Os estáis acostumbrando a marcar los últimos minutos? Bueno, marcamos cuando podemos o cuando nos dejan, ¿no? La verdad es que sí, el otro día lo creo que durante la primera parte lo creo que tuvo una clarísima además Quique y bueno, lo único que se da a destacar pues que no damos por perdido un partido que estaba pues fuera de casa y con 2-0 pues era muy, muy complicado y eso yo creo que demuestra muchas cosas del equipo y bueno, te digo que eso, cuando se marque a estas alturas lo importante son los 3 puntos y yo creo que las conseguiremos echadas. Y que la suerte el Elche la busca como un león no solo es suerte, es que hay que buscarla con ese carácter, ¿no? Sí, bueno, yo creo que a estas alturas de campeonato achacar a la suerte que estamos quintos me parece, bueno, un poco subjetivo, ¿no? Porque si fuéramos el 12 o el 14 seguramente con haber fallado ocasiones de gol nos dirían que tampoco la mala suerte que es que no la metemos. Entonces, bueno, son opiniones particulares de la gente que bueno, cada uno tiene su libre opinión pero vamos, yo creo que el que sabe un poquito de fútbol sabe que a estas alturas los equipos donde están es porque lo han mantenido regular y la suerte ya puede ser en un partido determinado pero no durante todo un año, ¿no? Sí, por eso te decía que la buscáis con ahínco, ¿eh? Sí, es que la suerte se busca y está claro que si el otro día dejamos de correr y bajamos los brazos no habíamos empatado en Girona, ¿no? Entonces, está claro que la búsqueda es un factor que existe en el fútbol pero hay que buscarla. Muy bien.